Hola YouTube, espero se encuentren muy bien. Este video será el review de Death Trigger. Zombies, armas, distintas misiones y una perspectiva en primera persona es básicamente de lo que está compuesto Death Trigger. Lo primero que salta a la vista de este juego son sus impresionantes gráficas. Todos los detalles visuales están muy bien cuidados y sumado a esto los efectos de sonido y música también son excelentes. Los controles del juego son los clásicos de un shooter para una pantalla táctil. Del lado izquierdo tenemos el control de movimiento y del lado derecho controlamos nuestra vista y unas cuantas opciones más como el cambiar de arma o recargarla. En cuanto a la historia del juego esta no es muy relevante, ya que Death Trigger es básicamente pura acción, tomas tus armas y a matar zombies. El juego incluye distintos tipos de misiones y al terminar cada una de ellas se nos otorga dinero y oro. Y es con esto con lo que podremos comprar nuevas armas, ítems o mejoras para nuestro personaje principal. Uno de los aspectos negativos de este juego es que comprar armas nuevas es sumamente costoso, así que para obtenerlas tenemos dos opciones, jugar horas y horas de Death Trigger o vernos forzados a comprar dinero extra dentro de la aplicación, aunque esto llevará un costo adicional de 99 centavos de dólar por cada vez que compremos dinero u oro. El segundo aspecto negativo que encontré en Death Trigger no es tan común, pero para algunas personas el juego puede volverse un poco repetitivo, aunque en la mayoría de las ocasiones ni siquiera te darás cuenta de esto, ya que estarás más preocupado por salvar tu vida. Death Trigger logra meternos en una atmósfera de juego ideal, así que si eres un fanático de este tipo de juegos, solo ponte tus audífonos y prepárate para que Death Trigger te envuelva en una aventura de miedo y acción. Por tan solo 99 centavos de dólar, este juego incluye más de 40 horas de gameplay, y podemos encontrarlo tanto en Android como en iOS. Por el precio, la calidad y las horas de diversión, Death Trigger es un juego que merece una oportunidad dentro de tu dispositivo móvil. No olviden dejarme su opinión sobre este juego en los comentarios. Si te agradó este video no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video de Sticky Tech.